Este es el primer hito de nacionalidad, o previo a la nacionalidad, que es la defensa de las invasiones inglesas en Buenos Aires. Y este solar, esta loma, es un lugar donde se reunieran milicias para la defensa que organizaba Borredón. Así que estamos en la intersección de las avenidas Diego Carman, de Fondo de la Legua, de la avenida Unidad Nacional y de Tames. Entonces, en este solar es donde los vecinos siempre organizan con el municipio, ellos todas las mañanas. Muchos vecinos son italianos, aparte es notable esto. Hizan la bandera argentina para sostener el hito del lugar donde se reunían las milicias, estamos hablando de 1806. Este es el primer hito de nacionalidad, porque si vos buscas la nacionalidad, la tenés que buscar en la defensa de 1806, 1807, también de las invasiones inglesas. La recuperación. Y tenés que encontrarte también con el 1810, 1816, el hito de la vuelta de obligado, te tenés que encontrar nuevamente con la organización nacional en 1853, en la primera constitución nacional. Digo, por ahí es donde viene la Argentina, pero están en el suelo donde arriba de esta loma es que se reunieron las primeras milicias, es algo emotivo y por eso los vecinos, fíjate que de manera... desde el corazón, ellos izan la bandera todas las mañanas y por eso nosotros les sostenemos el acto para que puedan estar presentes los chicos de las escuelas. Bueno, hoy es un día especial porque ayer hubo elecciones, entonces no todas las escuelas podían venir porque muchísimos no tenían clases.